Salga usted La mujer que da la rama de los no reines ¿Quién tiene amores no duerme más? Que por mí yo lo considero Que cuando yo los tenía Y en mí no reinaba el sueño Salga usted Madre con el dinero Con el carbón es al carbón El carbón es al carbón Con dentina y con derrobre Que la fileta no es Tan los hombres no es Tan los hombres y en las mujeres Que dan la rama de los no reines Por las calles van veniendo Ay, dañuelos de valla, valla Madre con premé Y ante uno hay antes que el hombre se vaya Salga usted Madre con el dinero Con el carbón es al carbón Con dentina y con derrobre Que la fileta no es Tan los hombres no es Tan los hombres ni en las mujeres Que dan la rama de los no reines Más hijos alltihos Tan los hombres no es ¡Adiós! ¡Gracias!